Suscríbete a mi canal y activa la campanita, que te avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Para que no falle nunca, dale a recibir todas las notificaciones. También puedes darle a like y comentar, ya que siempre respondo. Gracias. Bueno, comienza el sorteo de una tarjeta de Google Play de 50 euros, suscríbete, dale a like a este vídeo y comenta. Así entrarás automáticamente en el sorteo. Suerte. De un carismático, divertido, inquietante, extrovertido y emblemático youtuber de la geometría d'achera. Su nombre es Souls y vive en Cataluña. Todos conocerán a Souls por ser el más crack de la geometría d'achera. Pero ahora veremos cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. En primer lugar, tendremos el nivel 1, también conocido como Formacubo. En esta etapa, el individuo está encerrado en un cubito. Se va pasando a niveles fieles de la 1.9 y Hard Demons, caracterizándole por ser el primero en pasarse Zappersanic. En un nivel 2, el sujeto decide pasarse Cataclismo por el Chico G. Es considerado como el mejor jugador de Don Pepe y los Cluboslandia. 3. En el que el cubito se pasan muchos Demons chingaderos. Se pasa, por ejemplo, baño de sangre de menstruación por afluente. Y hace una semana en la que se pasan Demons, mi suegra, y es imparable. Todo ello con el 144 Hz. Nos presentaremos a Roger el Hacker. El chavo no adquiere forma humana, pero este posee una máscara de Anonymous, lo que nos induce a pensar de que es un hacker. Oh no, nuestro ídolo Hacker nos estaba engañando todo este tiempo pasándonos de mochingaderos. Pero más tarde descubrimos que es hacker en Twitter para filtrar packs de la guitarra. Un dato que se me olvidaba mencionar, es que hace su primera aparición en el canal de Samu, también conocido como Gaming E-E-I-S-P-S-S. Pasamos al nivel 5, nada más ni nada menos, en el que nuestro pequeño Roger aparece en un directo mostrándonos su cara. El tiempo después lo hace oficial en un video de su canal. Asombroso. Aún se pasa Demons, pero esto cambia. Chabones, chabones, desgraciadamente pasa lo que nadie quiso que pasara. La fase camaleón, también conocida como nivel 6, porque es el nivel 6, la fase camaleón. Jaja, ¿y qué es esto? Este men empieza a experimentar cambios, le empieza a crecer pelo y la barba. Y también decide cambiar su contenido a uno más elaborado. Cualquiera lo diría, ¿eh? Elaborado. Señor Roger, usted está equivocado. Pero por fin, damas y caballeros, experimentamos el nivel final de este personaje tan emblemático. Un nivel final que nadie se esperaría que acabase así, hecha ahora, pero acabó así. Estamos hablando del nivel 7, o también conocido como Catalufo, en el que esta es la última y más caótica fase, porque Roger apenas sube el video, y lo que sube se lo copia y quita. Es tan vago que ni sube nada a Twitter. La última vez que supimos algo, se estaba comiendo una mazana. Esta fase también es la más poderosa, y aunque el que no suba video, su forma humana se ha desarrollado al 100%, adquiriendo un UFO que le hace adoptar la forma Catalufo. Espero que les haya gustado el video. Si es así, puedes suscribirse, compartir el video con sus amigos, y por supuesto, den un gran like. También puedes comentar lo que te ha parecido el video. Pero bueno, yo aquí les pido. Soy FeoEonix. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.